Es un nuevo torneo en el que el nombre lleva a todos somos una gran familia, algo diferente que estamos haciendo, fomentando y promoviendo el deporte. Mi nombre es Carlos Patiño, ya tengo años promoviendo el deporte en los barrios, en las colonias. Voy trabajando en secundaria Aisten, ya estamos trabajando durante mucho tiempo ahí, fomentando los valores en estos chicos de particulares. Estamos haciendo este torneo con doble objetivo, no nada más de trabajar un buen jugador con esas buenas cualidades y buenas técnicas, sino también trabajar el desempeño moral. En este caso vamos a premiar el campeón a la educación de carácter. Aquel equipo que sea respetuoso, que le tenga respeto al rival, respeto a sus compañeros, que tenga esa generosidad, esa solidaridad. Ese premio, uno como papá y como institución educativa, todos los quieren tener. Entonces es algo diferente que estamos haciendo, promoviendo y no solamente va a ser esta la primera edición, sino que vamos a ir implementando este torneo, donde la institución es una despensa para apoyar y beneficiar a una familia por cada equipo. Es tratar de sensibilizar un poquito a los niños que sientan ese aldar, que sientan algo. El arbitraje es unos 50 pesos, lo estamos llevando a cabo aquí en la cancha municipal, atrás, en las espaldas del Sagrado Corazón, la famosísima cancha municipal de 4 a 7 los horarios, de lunes a jueves. ¡Gracias!